Qué bonito usted lo hace, esos anuncios que viene. ¡Llega abogando con nosotros! Bienvenida a la República Dominicana, bienvenida a la tele de realidad. Esto es un programa que se faja de lunes a viernes, es una producción desde las 3 de la tarde, 10 de la noche, pero al final el elenco hace lo que ellos quieran. Así que Julio César, no estamos en nada. Clemente está de viaje, mi hermano Julio Clemente está de viaje. Miren qué chulo, miren qué chulo. ¡Llama la atención por el motoconcho! Señores, vela que el dinero hace vaina. ¡Atención, banda! ¡Atención, banda! Aquí están los... ¡Atención, banda! El director de la policía dice, a los desaprensivos que lo piensen bien, no daremos marcha atrás. Y le voy a decir en qué actividad le dijo eso. Una gente que habla así, en una actividad como esa, hay que tenerle miedo o respeto por lo menos. La queja de Betty Jerónimo, la actividad del presidente en Santo Domingo Norte, hay una queja ahí porque unos dirigentes no pudieron entrar. También en breve le diremos hasta quién no pudo entrar a esta actividad. ¡Atención, banda! Danilo Medina dice, bueno, Danilo se levantó sabroso este fin de semana, me dice mi amigo Julio César, trajo unos libretos chulísimos. Oigan, una de sus dos joyas. Danilo, el único delito del PLD es haber servido desinteresadamente a los más débiles. Madre mía, qué lindo sonó, me gustó. Lindo, lindo está este, ven, léete conmigo. Danilo, perdimos las elecciones pasadas porque la gente se alcanzó del bienestar. ¡Cuánto bienestar! La gente se cansó del bienestar. ¡Aritipo, le dite el like! ¡Abro con Dios! ¡Le dite el like! ¡Claro! ¡Aritipo corrobora con el expresidente Danilo y dice que la gente se cansó del bienestar. ¡Abre su vida! Están repletas de alimentos. ¡Opa! ¡No se le acababan los alimentos! ¡No se le acababa la comida al pueblo pobre de Dominicana mientras el PLD fue gobierno! ¿Qué notición? ¿Usted lo escuchó? Siga viendo el show del mediodía para que escuche más noticias.